Hola, mi nombre es Jorge Iván Vázquez, mi empresa se llama Vázquez Partners Group. Somos los creadores de Equipaje. Equipaje es una plataforma digital basada en turismo y entretenimiento a nivel mundial, aunque estamos especializados en Colombia. Lo que hicimos fue crear una revista digital, pero obviamente para que la gente llegara a la revista digital nos basamos en diferentes plataformas digitales creando conexión entre todas ellas. Entonces tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos la página web y tenemos la revista digital. El año pasado ya llegamos a la revista número 13 y desde el año pasado estamos contando con el apoyo de Fontour. Lo que ha hecho básicamente también es que gracias a la estrategia la revista crezca de manera exponencial. Estamos llegando por usuarios a casi 10 mil personas ya en un crecimiento del 168% y estamos llegando a más del millón 200 impresiones. La revista sí mismo tiene más de 50 mil impresiones ya en sus 14 ediciones y pues la idea es seguir creciendo, próximamente tener un aplicativo para que la gente pueda ubicarse a nivel turístico en cualquier sitio del mundo y tener también ofertas a través de la página web. O sea, esto seguirá creciendo siempre.